Pero, ¿por qué crees que está tomando esa dirección el equipo de García Monte de no querer tener un abogado tailandés? Porque, bueno, yo entiendo que dicen, y tú me lo confirmaste en su momento, los abogados tailandeses son muy caros. De hecho, creo que estaban hablando de 200 euros la hora. Es una bestialidad. Sí, a ver, sí, además la hora incluso puede ser más. Es un muy buen abogado y es una primera visita. Luego esos precios se ajustan, obviamente. La justicia es más caro. No solo para esto, no solo para un caso criminal, sino si tú tienes una empresa y sufres una estafa, prepárate porque va a salir carísimo y además tú no puedes optar a porcentajes. En España siempre puedes negociar con alguien, bueno, con un despacho de abogados. Oye, mira, pues hay un porcentaje de lo que se gane si se gana el juicio que es para ti. Aquí esto es ilegal. Entonces, hay que pasar por la minuta del abogado. ¿Por qué no ha podido ser? Cada uno que tenga sus conclusiones. Pero a mí lo que me daría que pensar es que quizás los abogados les están recomendando una estrategia que no casa con lo que ellos quieren hacer. Cuando García Montes al principio de, el abogado Montes al principio de, bueno, de estar implicado en el caso, dijo que en cuatro años Daniel Sancho podría regresar a España. Para que esto ocurra, Daniel Sancho debería tener una condena, puede ser después de un perdón real, pero debería tener una condena de como máximo 12 años. Que sí, a los cuatro años tú puedes pedir el deslado del preso, aunque no haya acuerdo de extradición, pero tiene que haber ocurrido al menos un tercio de la condena. Entonces, si está acá en la perpetuación, desde luego a los cuatro años no lo va a poder lograr. A los cuatro años podrá empezar trámites a ver cómo lo arreglan, pero esto no. Entonces, si ellos le van a un abogado tailandés y le dicen, pues vamos a intentar llevar el caso adelante tirando, tirando porque no hay suficientes pruebas para ser condenado por estos cargos, los abogados tailandeses no querrán ocuparse de eso. Eso puede ser un motivo. Otro motivo, caso tremendamente mediático, no quieren lidiar con la prensa española, puede ser otro motivo. Otro motivo, sean exageradamente caros. Sí, pero los de oficio, los de oficio, ¿por qué tampoco los aceptan? Porque normalmente ellos quieren seguir otra línea, me imagino, ¿no? Ese es el motivo real. Eso no lo sabemos, eso no lo sabemos, pero hemos de entender, hemos de entender que, bueno, que no hay conexión entre ellos. Dicen que con ese último abogado sí que hay sintonía. Sí, eso parece ser. Dicen, dicen. Es curioso. Entonces, yo creo que simplemente es, a ver, los abogados de oficio, un despacho, un despacho de abogados, claro, yo te voy a decir un despacho de abogados. Me dijo a mí que depender de los abogados de oficio, muy difícil, ¿eh? En Tailandia, que yo no lo haría. O sea, no lo sé, yo he conocido un muy buen abogado de oficio que se ha ocupado de casos mediáticos. O sea, que a veces los hay. Puede haber un buen abogado de oficio. Pero, si no se han entendido previamente, pues hemos de entender, quizás, que no estaban alineados. Con esto ya te digo, dicen que sí que hay sintonía. O sea, lo cual vamos a pensar que quizás el día 12 tengamos mejores noticias. Bueno, parece ser que las familias de Edwin Arrieta, por Juanjo Espina o Espina a la cabeza, no sé si sabes quién es el abogado por parte del bufete español, que lo defienden desde España, solicitarían al juez que los padres de Edwin Arrieta fueran como testigos, para que entendieran el dolor que están pasando. Y, bueno, digamos que de alguna manera puedan servir, ya no solo por el daño que están sufriendo, sino el económico también. Porque, claro, las familias se sustentaban del trabajo de Edwin Arrieta, de 44 años, persona joven, que digamos que tenían una paguita. Luego los padres, Darlene, tampoco que tuviera buena economía. Y se sustentaban un poco del hermano y del hijo, respectivamente. ¿Cómo crees que puede sentar esto? ¿Crees que podrán ir como testigos? ¿O les dirá la fiscalía que no, viendo que conocen más casos allí? Va a ser difícil. No por nada. Simplemente porque la acusación particular no existe en Tailandia. Quien tiene que acusar a un sospechoso, la fiscalía. Entonces, el abogado de la familia Arrieta, lo que sí que puede hacer, y precisamente el otro día lo estuvo comentando, el micrófono abierto, lo que sí que puede hacer el abogado de la familia Arrieta es apoyar y aportar pruebas a la fiscalía. Puede colaborar con ellos en todo esto. ¿Aportar el testimonio de los padres o de la familia de la víctima? No lo sé. Directamente me parece un poco, bueno, poco habitual, diría. Ahora, no me suena, las familias, las familias, cuando han querido ser partícipes, las familias de las víctimas, cuando han querido ser partícipes, en un caso así en Tailandia, han tenido voz y han tenido representación y han podido acudir al juicio y se les ha escuchado. Bueno, de allí a testificar, pues bueno, suelen testificar solo si pueden aportar algo del caso. ¿A qué me refiero? En este caso, Darlene e incluso los padres estuvieron en comunicación cuando ya se preocuparon. Entonces testificarán, entonces testificarán. Claro, que puedan testificar de que se hayan quedado sin parte del sustento para justificar una mayor pena o una indemnización. Esto no, pero que testificarán como, oye, pues yo hablé con él, hablé incluso con el sospechoso. Esto evidentemente sí. Bueno, si él sigue empecinado en no decir que está premeditado, ya casi, bueno, conociendo todo lo que dicen los expertos, ya no solo los abogados que ha tenido él, sino el propio Big Joe y que van de la mano, como bien ha comentado antes, ¿no? La justicia y la policía prácticamente si pidiera perdón después del juicio, ¿vale? No de esta vista oral, sino abril, se está hablando de abril, febrero, marzo, abril, aproximadamente el juicio. Es verdad lo que dijo el policía de que si pide perdón después ya no vale. Es decir, lo tiene que pedir antes, ¿no? ¿Por qué no lo pide antes? Hombre, sí, no. No, sí, no. Yo entiendo, yo entiendo lo que mucha gente, mucha gente comenta que, bueno, sabiendo que lo tiene todo perdido y que, bueno, que entre la cadena perpetua y la pena de muerte, pues hay pocas diferencias, porque la pena de muerte al final nunca llega a consumarse, que, bueno, que ir a por todas y tratar de pelearlo. Yo eso lo entiendo y es una cosa muy lógica. Sin embargo, es un pensamiento muy occidental. ¿Por qué? Porque aquí, si tú plantas pelea, pero luego pierdes el juicio, pues sí, se te va a aplicar la pena máxima. Por esto de la colaboración. Por esto de la colaboración. Entonces, yo lo que querría tener presente, lo que querría tener presente es si realmente él, si realmente él sigue diciendo esto, sí que podrá acceder a un perdón real cuando sea condenado. Pongamos el caso de que él insiste en que no lo hizo. Un tribunal lo condena a fin de muerte. Él podrá recurrir dicha sentencia y si lo pierde todo, le quedará la opción del perdón real. Y el perdón real, él lo podrá solicitar a cabo de X tiempo para que le conmuten la pena a la cadena perpetua. Entonces, mucha gente lo que dice, este perdón siempre lo va a tener. Lo que seguramente ese policía se refería es que si él antes asume esa culpabilidad y colabora, pues igual el perdón real no es necesario. Y tiene una cadena perpetua. Y entonces podrá al cabo de X tiempo solicitar dicho perdón real y entonces ya no estará para pasar de pena de muerte a cadena perpetua, sino que sería de cadena perpetua a una sentencia en el número de años. Entonces, lo que estamos hablando lo importante es que cuanto más escalones baje en la sentencia, luego va a poder luchar incluso por años, ¿no? Que sería para él lo interesante. Y hay una cosa que mucha gente se olvida también, porque podríamos llegar a decir, bueno, pues sí, pero qué diferencia hay entre 20 años y cadena perpetua si sabes que cuando pasen 10 años si se pelea mucho el traslado de presos puede haber algún tipo de excepción y que se traslade porque hay, digamos, que hay referentes, referentes no, que hay hay hemeroteca de esto, de casos que han ocurrido, sobre todo con casos de drogas, pero bueno, que se podía aplicar esto de que, oye, viene una persona que tuvo pena de muerte, se le convirtió a perpetua y al cabo de 11 años él se ha regresado a su país. O sea, esto podría llegar a ocurrir, entonces dices, bueno, vale, pues entre la perpetua y la pena de muerte no hay diferencia, pero sí que hay una diferencia importante y es que los reos que son condenados a muerte solo pueden estar en Bangkok y en Bangkok las condiciones de la prisión son peores. Eso sí que es una cosa a tener en cuenta. Además, teniendo en cuenta, sabiendo que quizás en Samui no se quedaría tampoco, pero igual se iría a Surataní y Surataní la prisión de allí está reformada, bueno, ha ampliado su capacidad y está en una mejor situación para ser acogido que en la cárcel donde van todos los condenados a muerte. Con eso me vengo a referir que las peores condenas están en Bangkok y que normalmente las peores condenas son las personas más violentas, las personas más malvadas, entonces, ir a Bangkok no le interesa y, bueno, para las personas que creemos en la reinserción de los presos y en el perdón y en que una persona puede cometer errores, incluso errores de una magnitud horrible, que eso, bueno, pues, necesitamos unas prisiones dignas y quizás ir a Bangkok no es la mejor opción, no es la mejor opción. Más allá de que, bueno, estamos hablando de las consecuencias, ¿no? Más allá de que, bueno, él lo que tiene que hacer es ceñirse a la realidad y lo ha hecho que lo confiese y si no lo ha hecho que se declare inocente y lo demuestre.